¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí Guaninoco y te doy la bienvenida a mi canal. Y hoy estamos en unos Lucky Wars. Nunca jugué esto antes, la verdad. Soy bastante malo. No, de hecho creo que me eché una partida. Creo que me eché una partida antes de esto. Y soy bastante malo. Estos actúan como cofrecitos, pero son esponjas. Ok, tenemos una espada cheta, eso no está nada mal. Vamos a ver, ¿qué más sacamos? Bombitas por aquí. Me voy a poner en el costado, boom. Ok. No sé qué fue ese sonido, pero bueno. Hay algo aquí, más porquerías. Tengo que subir arriba. Ahora vamos a romper aquí. Y vamos a subir con la TNT, porque no nos queda de otra. Así que vamos a subir. De hecho, me viene bien haber subido mejor por aquí. Oh, hay un Ghast. ¿En serio? Alguien invocó un Ghast. No me gusta para nada eso. Suena bastante feo. No tengo nada con qué picarlo. Así que vamos a seguir subiendo por aquí. No nos queda de otra. A ver, a ver, a ver. Bueno, tenemos un par de bloquecitos que podemos ir recolectando. Lo malo es que son todos bloques de... De su padre, de su madre, de su tío. No hay ningún bloque igual al otro. En serio, esto es bastante perjudicial. Porque claro, si tengo un stack de un solo bloque, me viene mejor que... Que 10 de cada uno, ¿saben? Ok, vamos a hacer así. Bien. Subimos hasta arriba. Echamos un ojito. Y tengo que ponerme todo esto aquí. Ahí está. Bueno, vamos a ir para el medio. Podría ir hacia el costado. Es verdad. No sería tan mala idea. Vamos a bajar por aquí. Y vamos poniendo todos estos bloques raritos. Cada quien distinto al otro. Y el resto vamos a hacerlo con TNT. ¿Por qué no? Si nos echan una flecha de fuego, pues bye bye. Con gusto. Pero si no, pues quizás podamos llegar. Si no hice mal los cálculos, debería poder llegar. Claro, me olvidé del gas. Así que tengo que apresurarme. Porque si el gas me llega a disparar alguna bola por aquí, estoy frito. Literalmente, porque exploto. Así que vamos a saltar. No me quiero exponer más. Vamos a romper por aquí. Y esto está lleno de lucky. Así que vamos a ver. Lucky. Ok, que lucky que tengo, eh. Que lucky que tiene ese gato también. Vamos a ver por aquí. Y ahora me la empiezo a jugar. Nada bueno, ¿verdad? Ok. Bueno, rompo este. Y nada útil. Bueno, con un par de bloquecitos podría... ¿Hay algo interesante por acá abajo? Aquí hay algo. A ver, vamos. Ábrete. Más porquerías. Herramientas de piedra. Vamos para arriba. Estoy en la 1.8.9. Así que no puedo subir rápido. Y quiero quitar la lava. Vamos a romper esto. Es que tardo demasiado así encima. Vamos a... Fuera lava. Bien. Y... De hecho tengo que quitar más lava todavía. Vamos ahí. Dame eso. Y... De hecho, estaría haciendo esto mucho más rápido si simplemente me subo y luego... En serio. Me acostumbré a 1.3, eh. Y ahora me cuesta. Pero bueno. Cortamos aquí esto. Y vamos a quitar la lava. Así. Y uno por allí. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora a abrir este. Y... Un Ender Dragon. Eso no me gusta. Lo bueno es que el Ender Dragon no suele dar problemas en el agua. Así que no está del todo mal que hay aquí. Más porquerías. Tengo que buscar el modo de salir de aquí. Pero... Por más que tenga esta espada sin armadura ni nada. Enfrentarme al Ender Dragon va a ser complicado. Lo que vamos a hacer es intentar conseguir un poco de material. Que nos viene bien. Así que... Vamos ahí. Acabo de escuchar algo o fue idea mía. Ay, sí. No es idea mía. Me están atacando. Ok, toma con la espada cheta. Hasta luego. Un gusto, Roberto. Buena idea, pero mala a la vez. Claro, él no tenía información de que yo tenía semejante espada. De todos modos, debía vivirme antes, pero... Ya saben, uno anda en la suya cuando está jugando. Y bueno. Bueno, al menos me curé un poquito, pero... Estoy dañado. No quiero que me vengan ahora que estoy dañado. Quizás tenga suerte y el Ender Dragon se encargue de él. Bueno. Por lo pronto, cuento bloques y luego voy a ir a visitarlo. Así que... Ok. Se rindió. GG World Play. Partidista bastante corta. Bueno, ganamos puntitos. No está mal. Ok, vamos a trollear a nuestro primate. Que se encargue él mientras nosotros explicamos un poco de qué va esto. Estos son los Bedwars. Las guerras de las camas. Pues, los Bedwars es parecido a Egg Wars. Que si no me equivoco debe haber subido alguna que otra partida por el canal. Lo bueno es que en este tenemos ciertas tecnologías permanentes que podemos ir desarrollando para todo nuestro equipo. No solo para nosotros. Por lo que esas mejoras tienen prioridad sobre el equipamiento. Así que bueno, podemos conseguir eso como filo 1, filo 2, protección 1, protección 2 y demás cosas para nuestro equipo. El cofre normal a nuestra izquierda lo que hace es guardar los objetos simplemente. Y el otro los guarda para nosotros y lo podemos agarrar en cualquier lugar. ¿Cuál es la desventaja? El cofre normal es más barato. Pero pueden abrirlo incluso nuestros rivales. Así que es un arma de doble filo en el caso de que nos invadan. Y el otro cofre lo bueno es que solo podemos abrirlo nosotros. Lo malo es que no lo pueden abrir nuestros compañeros de equipo. Ellos tienen el suyo propio. Así que bueno, ambos son buenos y ambos son útiles. Pero diría que el cofre de Ender es más para ponerlo en la base de rival o ahí y demás. Y el nuestro es más para dejarlo en nuestra base. Aquí tenemos nuestra fuente de recursos que nos va a ir dando hierro y oro. Aquí tenemos las mejoras de equipo. Y aquí la tienda normal para nosotros. Por lo pronto un par de bloques. No me vendría nada mal y de hecho necesito un poquito más. No, voy a dejar el oro en este. Y necesito un poco de bloque por aquí. Perfecto. Y empezar a movernos. Puedo entablar un poco de combate y guerra contra el rojo por hacer esta acción. Así que bueno, esperemos que nuestro compañero esté al tanto de ello. Porque podemos llegar a necesitar refuerzos. Pero tengo que hacer este movimiento para conseguir los bloques de diamante. Bueno, bloques no. Los diamantes normales. Que son bastante necesarios para las mejoras de equipo y demás. De hecho tengo cuatro. Así que vamos para allí. Mientras tanto nuestro compañero, nuestro colega aquí. Está cubriendo la cama. Lo cual no está nada mal. ¿Cuánto salen las mejoras? Ok. Minero maníaco. No estarían mal para debufarlos a ellos si nos invaden. Bueno, bueno, bueno. Por lo pronto vamos a darle filo uno a nuestro compañero. Para ir sacando un beneficio en ataque. Bien. De hecho creo que no me están viendo. Vamos igual a ir para adelante. Ahí está. Bien. Ok. Ponemos un par de bloques por aquí. Ahí estamos. Y debería de bastarme con tres bloques para poder llegar. A ver. Ponemos así. Y uno ahí. Perfecto. Esmeralda. La verdad es que no estoy al tanto de las esmeraldas. Para qué sirven exactamente. Pero supongo que serán más valiosas que el diamante. Llega de un momento. Bueno. Allá va nuestro compañero. Parece que quiere eliminar a los jugadores del equipo verde. Ok. Por lo pronto. Sale diez. Sale diez la mejora. No tengo nada por acá todavía. Ok. A ver cuánto tenemos aquí. Ahora sí tenemos algo. Bueno. Una espada de hierro. Un poquito de armadura. Ok. Bueno. Algo es algo, ¿no? Y bloques no estaría nada mal. Para ir a apoyarlo. Lo que sí. Vamos a dejar los recursos aquí. Y luego vemos qué hacemos con ellos. Estoy dudando. Sí, 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 sí. Vamos a ir tras él. Como segunda fuerza de apoyo. Y a construir un poco. ¡Epa! Que casi me caigo. Es el problema en estos servidores. Oh. Está entrando el... El aqua. Celestito. Me está tapando mi compañero. No quiero que me vea. Sé que hacer esto es un poco tonto, pero... No quiero que se den demasiada cuenta. Esperamos un poquito. Listo. Empiezan a pelear. Saltamos. Y la cama ya la rompieron. Sí. Ya la rompieron. Ok. Vamos a por ellos. Muere ese. Eh. Sí, sí. Está muerto. Está muerto. Ok. Vamos a por el siguiente. Le pegamos por la espalda. Y hasta luego. Ok. Bien. Eliminamos... A esos jugadores. Eh. No me pone el bloque. Bueno. Puedo poner así. Sí. Ok. Bien. Y me vuelvo. Me voy de regreso. Bueno. A ver. Se eliminó al equipo verde. Y luego... Acabé de matar a los dos jugadores del equipo celeste. El equipo aqua. Así que nada mal. Bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Cinco diamantes. ¿Podré comprar algo? Mmm. No. Necesito cinco diamantes más para eso. Pero puedo comprar armadura... Reforzada 1. Armadura reforzada 1. Es básicamente el hechizo de protección. Para aguantar un poco más. Así que... Aquí tenemos solo un diamante. No me interesa mucho. Ok. Ya pasó nuestro colega por aquí. Me doy cuenta por los bloques. Y... A ver. Por aquí. Voy a poner esto así. Para tenerlo más cerca. La pregunta es dónde hay más generadores de diamante. Porque los diamantes me interesan bastante. Son muy útiles. Ahí está el celestito. No sé si se habrá dado cuenta de mi presencia. Pero sí. Sí, sí, sí. Sí se dio cuenta. Y creo que tiene encantamiento también. A ver, a ver. No sé. Pero sí. Le saltamos. Le pegamos. Si el juego me toma los clics. Toma. ¿Eh? Toma. ¡Ah! Se trabó todo. Ja, ja, ja. Bueno, bueno. Quedó un hit. Tenemos un par de recursos por aquí. Y es posible que vengan al Rush. De hecho, sí. Ahí lo acabo de ver. Creo que todavía tengo tiempo de armarme un poquito. ¿Dónde está? Bueno. Vamos a ver. En equipo no. En este. ¿Qué tenemos por acá? No hay ninguna poción buena, ¿verdad? No. No hay ni fuerza. Ni nada por el estilo. A ver. Voy a echar el ojo. De hecho, ya vino. Ya vino. Bueno. Es un ataque un poco decepcionante. Puso un bloque para salvarse. De ahí no me vas a pegar, amigo. Ok. Tengo que estar atento. Bueno, si se va por ahí. Me ayuda bastante. Porque el problema sería de que él. De que él subiera simplemente poniendo bloques. ¿Sabes? Vamos a poner estos bloques por aquí. Para detectarlo más fácilmente. Obviamente, para subir tiene que romper el bloque. O poner muchos bloques hacia los costados. Y de esa manera, pues, subir. Pero lo tiene bastante complicado. Lo suyo sería. Sería suicidarse. Ah, no puede suicidarse. No tiene huevo. No tiene huevo. No tiene cama. Así que no puede suicidarse. Tiene que intentar vivir. De hecho, va a subir. Sube. Vamos. Abajo. 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 Hasta luego. Sí, sí. Se murió. Pues venga. Siguiente. Es la segunda vez que matamos a Taja. La otra vez fue por la espalda. Esta vez lo empujamos. Y quedaría vencerse. No, queda todavía el rojo. Ok. El rojo fue asesinado por nuestro compañero de equipo. Nos queda eliminar al celestito restante. Así que, bueno. Vamos a intentar conseguir algo de equipo, ¿no? De hecho, ahí está el celeste. Vamos a agarrar esto. Y nos vamos rápidamente. No me agrada ese celestito, ¿eh? Bueno. ¿Qué tenemos en la tienda? Meh. ¿De dónde está? Está viniendo. Tengo una idea. Y si probamos nuestra puntería. Dame un ítem del rango. Si es más barato. Y dame flechitas. Ven aquí. Ahí. Si me atiré, chueco. Toma. Ey. ¿Vieron eso? Parece como si no lo hubiera empujado. Cuidado. Ay, ay, ay. Menos mal que tiene mala puntería el rival. Menos mal que el rival es bastante malo. Compro la armadura. Porque si voy a estar disparando a larga distancia. La armadura me va a venir fenomenal. En el caso de que el rival quiera hacer lo mismo. Uy. Fallé. A ver esta. Uy. Ahí está. Muerto. Ey. Tiene anti-knockback. Pues vamos a... A pegarle. Miren cuánto anti-knockback tiene. En serio. ¿Cómo se puede ser tan cobarde? Vamos ahí. Ah. Una. Igual está muy dañado. Está dañadísimo. Lo siguiente. Y se cae. GG Worldplay. Eliminamos al tramposo que usa hacks. Bueno. Nos merecíamos la victoria. Hey. Buenas. ¿Qué tal? Aquí Waniroco. Y te doy la bienvenida a mi canal. Y vamos a jugar aquí un team build battle. Un build battle en equipo. Así que vamos a construir. Y tenemos que hacer un libro. Por lo pronto vamos a agarrar los tablones de abeto. Vamos a hacer así. No. Así. Vamos a hacer así. Lo suficientemente. Grandecito. Porque. Si bien la cantidad de bloques no es lo que importa. Si está bien que hayas puesto bastante bloques. Que es porque tienes. Más de 6 minutos. Así que. Vamos a ir rellenando esto aquí. Junto a nuestro colega. Uy. Otra vez le estoy estorbando. Perdón. Perdón. Le ando estorbando aquí al compañero. Y eso no es nada bueno. Porque no es productivo igual equipo. Bueno. A ver. Levantamos un poquito así. Tal vez. El 3 será mucho. No estoy del todo seguro. Voy a poner esto para que. Me haga de guía. De cuál es la mitad del libro. Que vamos a hacer así. Luego veo lo de la altura. Bien. No. Vamos a hacer así primero. Primero vamos a poner así. Como si fueran las. Las páginas. Esta la hago completa. Pero conservo el bloque de guía. Que me va a hacer de la mitad. De la página. Uy. Y lo acabo de romper. Bien. Rellenamos esto. Lo mejor posible. Ahí está. Que quede bien rellenadito. Y desde el bloque de guía. Lo que hacemos es. Como si fuera. Que está volteando la hoja. Así que. Lo rellenamos por ahí. Y. Hacemos así. Ahí. Ahí. Bien. Así. Rompemos ese. Bien. Y entonces ahora nos va a quedar como. Si el libro estuviese abierto. Y. Estuviera levantando la hoja. Puede ser que levantara la hoja al viento. Y estuviera pasando página. O que alguien estuviera pasando la página del libro. De esa manera queda un poco más construido. Y no queda simplemente. Un pedazo de madera. Con una hoja de papel y ya. Ahora como podemos ver. Tenemos al menos. Tres hojas. Que pueden ser. Varias páginas en sí. Pueden ser. Tres hojas. Pueden ser. Grupos de hojas. Así todas juntas. Y ahora lo que vamos a hacer. Es poner como si fuera. Una escritura. En código. Que tenemos que ir. Rellenando. Ahí le tiene que poner también. Como si fuera. No quedó bien del todo ese. Ahí está. Exactamente. Sobre la. La hoja. Esta cintita. Que se usa para marcar. En donde. Donde queda. Donde quedaste en la historia. Y demás. Así puedes seguir el libro. Pues. En donde. Donde estabas. Y. Ahí está. Escribimos un poco. Así. También podía haber escrito. Una A y una B. Pero. No hubiera tenido mucho sentido. Escribir simplemente. A B C. Al menos. Me molaba más. La. La escritura. En código. O en. En algún idioma. Desconocido. Me parece. Que le da bastante. La temática. Así que. Vamos a ello. Debería escribir abajo. Y esto. Quizás. Un poquito más largo. Así. Y levantado. Nos quedan. 180 segundos. Solo 3 minutos. Vamos a terminar. Al menos. La escritura. No está mal. Así. Estaría bien. Y. Un poco más. Por aquí. Así. Una pieza de Tetris. Y así. Perfecto. Bien. Vamos bastante bien. Necesito. El estandarte rojo. Para poner esto acá. Acá. Y. La alfombra roja. Perfecto. Ah. No la puedo poner. Bueno. En ese caso. Dame lana. Y cambio esto por lana. Nada. No le pongo eso. Bien. Quizás debería sustituir el otro. Por lana roja. En realidad. Pero bueno. Al menos se entiende. Cuál es el concepto. De la construcción. En sí. Bien. Un poco más de escritura. Por aquí abajo. No estaría nada mal. Así. Al menos. Poner. Algo. Como para que coincida. Con el resto. Bien. Bueno. Un poquito más de. De cosas por acá. Un poquito más de libro. Por aquí también. Así. Y. Un poquito más de decoración. Bueno. Se entiende que es un libro. Al menos. Eso está bastante. Bastante bien. Nos queda minuto y medio. Solamente. Así que. Terminamos. Esta parte de aquí. Y. Bueno. Eso de ahí. Debería de empezar. A rellenar esto. Así. Y. Levantamos un poquito más. Para darle un poco de. De ambiente. Ya que no. No nos centramos en el ambiente. Hicimos el libro. Pero. De ambiente. No hicimos nada de nada. Así que. Vamos al menos. A darle los últimos segundos. Al. Al ambiente este. Por lo menos. Que se entienda. Que. Que es un libro gigante. Un libro gigante. En una biblioteca. Bueno. Y. Vamos a. Poner esto así. Y vamos a. Ponerlo junto con. La pared que hace. Nuestro compañero. Perfecto. Hacemos así. Y. Rellenamos esto de en medio. Para unir ambas. Ambas partes. No me está tomando como yo quiero. Quería construirla a tres filas. Pero bueno. Ya está. Ok. Quedan 30 segundos. Medio minuto solamente. Así que. Ah. Spamear el click. Como un desgraciado. Ya que. Me falta ese huequito. Bien. Yo puse esta parte. Pero todavía nos falta más. Ok. Rellenamos esto. Rápidamente. Ahí. Vamos. Bueno. Rellenamos un poquito acá. Que no quedó del todo. Bien. Bueno. Bueno. Algo es algo. Se acabó el tiempo. A ver que tal lo hacen nuestros adversarios Nuestros rivales Este está bastante bien Es un tintero con una pluma Y lo que debería de ser un libro Que no quedó del todo destacado El problema es ese Si le hubieran puesto Más esfuerzo al libro quizá Se hubiesen ganado una mejor nota Pero sigue siendo un good así que no está mal Esto bueno es una mesa Con una silla muy bonita la silla La mesa no está del todo mal Pero los libros aquí No tienen ningún tipo de relieve En absoluto Lo cual le resta bastante la composición Desde mi punto de vista Porque el libro es precisamente la escena principal Aquí está nuestro Bueno quitando esos tres columnas de ahí Nos quedó bastante bien Dentro de todo Es un épico que no me puedo dar votación yo mismo No está mal hasta ahora Tenemos chances de ganar Tenemos oportunidad Vamos a ver Siguiente ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Qué es esto? Quizá ustedes lo entiendan Pero yo no Así que lo siento Pero tengo que darle el rojito Porque no le encuentro ningún sentido No sé dónde está el libro Bueno Pasemos al siguiente Siguiente construcción por favor Ah no hay más Pues ganamos GG Well played Y sí Estábamos con bastantes posibilidades De ganar con esto Vamos uno más Esta vez Build Battle Pero no por equipo Vamos a jugar por nuestra cuenta También va a jugar nuestro compañero De la ronda de equipos anterior Y nos toca la construcción de tortuga Tengo una idea de tortuga kawaii Teniendo en cuenta de que jugué el speed builders Así que me hago una idea más o menos de lo que quiero Vamos a hacer así Ponemos esto así para hacer la cabeza Muy bien Un poquito más grande por favor Y lana Vamos a hacer así Por lo pronto Lo más rápido para construirlo Es la lana Y me falta algo para decorar aquí Así que Me gustaría que tenga los ojitos azules Ahí está la cabezota Y ahora El cuerpo de la tortuga Así que Sí Un poquito que se eleve aquí No estaría nada mal Hacemos así Subimos Perfecto Bien Tengo más o menos la forma Y lo tengo que ir subiendo Y esto le tengo que dar un poquito más de relieve Así Como para que sea el caparazón No voy a hacer el resto de la tortuga Pero que se identifique bien La cabeza El caparazón Las patitas Y esas cosas Creo que iba así ¿verdad? Sí Bien A ver Ponemos un poquito de relleno por aquí Así Y ahora tendría que hacer Aquí Así quizá Creo que así está bien Queda como Como la patita Pero quizá un poquito más atrás Sí Sí porque las otras patas No las voy a hacer En los costados Las voy a hacer En la parte de atrás Así que Alargamos esto Un poquito más Perfecto De maravilla Excepto por ese bloque Y ahora tenemos que bajar un poco El volumen Bueno el volumen Un poquito la altura Que tiene esto Así Muy bien Vamos así Podría sacar las patitas Directamente aquí Así Y ya tenemos una tortuga Un poquito kawaii No demasiado Pero Empieza a tener su forma Y con el tiempo extra Podría Hacer otra A ver Vamos a intentarlo Así quizás Demasiado ancho ¿verdad? Demasiado ancho para el tiempo que queda Y quizás no debería de haberlo hecho Junto a la pared Pero bueno Vamos a hacer así Y subimos uno más Ahora Me parece que esto viene En revés Así para el centro Puede ser No estoy del todo convencido De tener algo Algo perdido Sobre mi propia creación Pero Si me gustaría que tuviera un poquito de bultito En la pancita Así que Hacemos así Y al menos De base Ya tendríamos Lo que viene siendo La tortuga A ver Vamos a hacer así Para hacer La cabezota Ahí está De 3 por 3 No estaría tan mal Así que Vamos a hacer así Como que no puedo construir por ahí ¿Qué me estás contando? Unos bracitos por aquí Y Así quizás No Mejor hacia el frente Hacemos así Sacamos el bracito por aquí Lo ponemos hacia el frente Así Y así Ahora le vamos a poner luego Luego un arma Para que parezca ahí Una tortuga ninja Vamos a hacer así A ver si el juego Me deja claro Porque agarré demasiado Al borde Por la desconfianza De poder terminarlo Pero bueno Hacemos así Y Oh Bueno no importa Lo dejaré por ahí Vamos a poner así No me termino de convencer Porque lleva el Bo De lado Pero bueno Tampoco lo vamos a poner A hacer Chang Bong Ahí Al arte marcial Bien Necesito de nuevo Mi bloque de lana azul Necesitaría otro bloque Pero bueno No importa Ahí está Y me faltaría Su Identificación Claro Lo puedo poner así Bueno Por ahora lo voy a dejar así Hacemos así Para cubrir un poco esto Porque no quiero que Que se vea el costado Del ojo En este caso No está del todo mal Podemos rellenar el resto Así que Vamos a darle un poquito Más de cabezota Vamos a hacerle un poquito Cabezona aquí A Donnie No sé si tanto Ahí ya estoy dudando No 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 Así O no Sí Hacerlo bien Cabezón O no Mejor lo quitamos Mejor que no sea tan cabezón Estoy dudando Creo que me convienen Los ojos más arriba Así Para poder ponerle la boca O una nariz Algo Vamos a ver La silla Y Bueno Al menos O sea fue un poco Pero no me terminé De convencer Así está más gracioso Así está bastante gracioso Algo de contorno Para poder hacer la boca No estaría nada mal A ver Vamos esto Bueno A ver Cómo le puedo hacer aquí Parece un creeper O no sé No No queda como quiero ¿Cómo relleno esto? Bueno Con el hueco de porcino Estaría del todo mal Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Gente Escaleras Así no es atemorizante Quizás Arriba O abajo Hay cuántas dudas 30 segundos Bueno Por lo pronto Lo importante Vamos a poner Este lacito Esta cintita Alrededor de su cabezota Y de hecho No puedo construir de ahí Y tengo que hacer aquí Como que sale La cintita Claro No puedo construir De ese lado Me cachis Hacemos así Uy No quería poner ese bloque ahí Hacemos así Ahí está Bueno Quedó bastante bonito Uy no Ahí Perfecto Casi meto la pata al final Bueno No ha quedado del todo mal El Donatello Construido aquí Es una tortuga anciana No está mal Pero los ojos Y demás Se ve bastante raro Y no No tiene No tiene colita No tiene Patitas Metió las patitas Adentro Está sufriendo la vejez La pobre tortuga Así un poco Vamos a ir No me quedó del todo Como quería Pero bueno Por lo menos Se identifica Que es una tortuga Y quedó bastante Bastante contentita Mister Goloso Se no entiende Ninguna construcción Bien Eh Buena Monkabak Esto es una tortuga Con salvavidas O algo así Entiendo lo de la tortuga Es muy rara Y lo otro Se supone que es un huevo De tortuga mutante O algo así Eh No lo termino de entender Bueno ¿Y esto qué es? Esto no es una tortuga Ni de broma Este tiene que explotar Este sí tiene que explotar Vamos Alguna construcción Va a volar O allá Este paso Es una ran Un sapo No sé qué es Es que miren Tiene como las patas Así Y no tiene Caparazón Muy raro Y este Muy Muy básico O sea Si lo entiendo Que es una Tortuga Con colita Espero que eso sea La cola Y que eso sean huevitos Mejor Pasemos a la siguiente Construcción Muchachos Siguiente por favor Gracias Esto es una oruga O un caracol No entiendo No entiendo El concepto De tortuga De esta gente Capaz Alguno es Alguna referencia O algo O es lo más Épico Que he visto No No voy a ponerle Épico O sea A ver Alguna especie De tortuga Mutante Algún alien Quizás Vamos a construirlo Nosotros Mira Esto se construye Así Amigo mío No va a volar ¿Verdad? No tiene mucha pinta Bueno Pues venga Pues venga Entonces muestren El siguiente Es que Desde los estandartes Ya pasó eso De De construir Los ojos Con Con botones Al menos Con bloques Y esta pirámide Y esta pirámide No Este Este vuela Este vuela Este lo hacemos Volar Esto debería De ser TNT No debería De ser Vidrio rojo Esto tendría Que ser TNT Ahí Para que Me explote Directamente Por el aire Y no explotó Y no explotó Shrek ¿Qué te hicieron? ¿Qué te han hecho? Shrek ¿Dónde está burro? El ogro Shrek ¿Qué te hicieron? Shrek Vuela de una vez Pues sí que voló Pues sí Tenía que volar O sea Entiendo que quizás Sea una referencia De algún personaje Pero yo no la entiendo No conozco ese personaje En absoluto Y si alguien lo conoce Que lo diga en los comentarios Pero bueno Nos llevamos una victoria más En construcción Un saludo para todos Que estén de lo mejor Hasta la próxima Y Bye Bye